Hola, soy Tito de GeForce Now en Español, bienvenidos una semana más a un jueves de GeForce Now. Es el primer jueves del mes y como ya sabéis, Nvidia siempre nos da un anticipo el primer jueves de cada mes avisando de los juegos que entran esta misma semana y los juegos que entrarán a lo largo del mes. Este mes de noviembre se añadirán a GeForce Now al menos 26 juegos, 15 de ellos serán nuevos lanzamientos y esta misma semana se añadirán en servicio 11 juegos, de los cuales 6 de ellos son nuevos lanzamientos. Y estos son los juegos, vídeo. Un nuevo juego de SEGA llega a GeForce Now, Total War, Three Kingdoms. ¡Gracias! 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 World Rally Championship Generations sale hoy a la venta en Steam y llega hoy a GeForce Now. Atención porque este será el último año que los juegos de World Rally Championship salgan con Nacon, ya que el próximo año saldrán con Electronic Arts. ¡Gracias! 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 en español, lo cual es de agradecer. Y yo creo que este puede ser el tapado de la semana. Ya veremos cuáles son las opiniones de los primeros usuarios que la prueban. Sobre todo, deberéis estar atentos a las valoraciones de los usuarios en Steam para ver si lo recomiendan o no. Tiene buena pinta. Welcome to your spiritual nightmare. Against the Storm salió el martes a la venta en Steam y ya está en GeForce Now. El juego es un city builder, uno de tantos que tenemos en GeForce Now. A la gran mayoría quizás no le gusten, pero son juegos que tienen su público, un público de nicho. Si os gusta este tipo de género, quizás le queráis echar un ojo, ya que las reviews iniciales son bastante positivas. But there was no time for mourning. We had to search for food. But the woods are strange. We disturbed the forest. And angered its spirits. To live again in harmony. We sent our bravest to appease them. Space Tale. Every journey leads home. Sale hoy a la venta en Steam y llega hoy a GeForce Now. Los amantes de los juegos de plataformas estamos de enhorabuena porque prácticamente cada semana están metiendo un juego de plataformas en GeForce Now. Así que nada, si no tenéis nada a lo que jugar, quizás le queréis echar un vistazo a este juego y como digo yo siempre, echarle un vistazo a las reviews de los primeros compradores y allá podéis decidir si lo queréis comprar o no. Horsetales, Emerald Valley Ranch, llega hoy a GeForce Now. Es un juego que sale hoy a la venta y el día de salida lo tenemos en GeForce Now, lo cual es de agradecer. Lo que no tengo muy claro es a quién le va a interesar este juego, pero bueno, si eres un amante de los caballos, de la naturaleza, pues mira, oye, me alegro por ti. Ahí tienes un juego perfecto. Para ti. Finalmente llega hoy a GeForce Now, mediante la versión de Epic Games. Este juego en Epic lo van a regalar si lo canjeas entre el día de hoy y el 10 de noviembre. Lo canjeas y te lo quedarás para siempre. Para todos esos que siempre están pidiendo free to play, pues aquí lo tenéis. El juego no es un free to play en realidad, pero lo dicho, si lo canjeas, es tuyo para siempre. Paggy llega hoy a GeForce Now. Es un juego que salió a la venta hace ya tres años y es un juego que, a pesar de no ser muy popular, tiene unas reviews bastante positivas. Es un juego, por cierto, de acción y rol. Visualmente, el juego está para mí muy bien. Es una lástima que no traiga audio en español. ¡Gracias! 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 Para todos los que no vienen a cuento, pues no entro. Pero ahora sí que sí, entra hoy jueves en GeForce Now. Risk Global Domination llega hoy a GeForce Now, en su versión de Steam. Si os gustó el juego de mesa, quizás os apetezca darle una oportunidad. Yo personalmente paso. Tampoco es que juegas al juego de mesa, así que no pierdo nada. Y ahora vamos con el resto de juegos que sabemos que llegarán este mes de noviembre. Los más destacados son Warhammer 40.000 Darktide, Nobody The Turnaround y Evil West. Pero para este mes de noviembre también se han confirmado los siguientes juegos que podéis ver en pantalla. No los voy a nombrar todos porque confío en que podéis leerlos por vosotros mismos. Y eso ha sido todo por hoy. En mi opinión es una semana bastante decente. Llega un nuevo juego de Sega, Total War 3 Kingdoms, lo cual nos hace pensar que pronto podríamos tener más juegos de Sega de la saga Total War y quizás de otras sagas. También tenemos Star Ocean de Square Enix, Japón, lo cual nos hace pensar que pronto podremos tener más juegos de Square Enix de la rama japonesa. Y a título personal me quedo con World Championship porque a mí me gustan los juegos de conducción. Y en cuanto al resto de mes, pues ya sabéis, si sois seguidores de este canal, G4NV en Español, y si no lo sois, debería serlo. O si nos seguís en Telegram, el grupo de G4NV en Español, la cuenta de Twitter G4NV en Español, o si seguís los directos de Twitch de la nube gaming, ya sabréis que Nvidia siempre nos da las noticias a principios del mes. Pero luego siempre hay sorpresas. Si van a meter un juego bastante popular, suelen meterlo, por ejemplo, la semana que viene o la tercera semana. Y sabemos que hay juegos muy potentes que seguramente van a entrar pronto. Más allá de eso, también me interesa saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido los juegos de esta semana? ¿Qué os han parecido los restos de juegos que van a entrar este mes? Y sobre todo, ¿crees que va a entrar aquel juego que tanto deseas? Que espero que no sea Fall Guys, por cierto. ¿O crees que no? Que lo que hay es lo que vemos y lo que el resto de sorpresas serán simplemente Indies. Dejad vuestros comentarios aquí abajo porque nos interesa mucho vuestra opinión y también así se lo podemos hacer llegar a Nvidia. Como sabéis, tenemos línea directa con la gente de Nvidia G4NV desde hace aproximadamente dos años, bastante antes de que creásemos este canal. Así que cualquier impresión que nos comentéis, por favor, hacedla de manera respetuosa y le diremos a Nvidia. Pues mira, la comunidad comenta esto, la comunidad comenta lo otro. Y eso es todo por hoy, chicos. Suscribiros al canal, dadnos un like, un comentario, dadle a la campanita y recordad, G4NV español. Vuestro canal de referencia sobre G4NV desde hace bastante tiempo. Por cierto, que casi se me olvida, hoy sería a las 11 horas españolas, toca directo de la nube gaming en Twitch. Te esperamos. Rec brillo. No. Y ya está.